Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programón de Enfocados. Hoy nos metemos de lleno con la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, la intervención y negocios millonarios que se dice están detrás. Todo eso y mucho más acá en Enfocados. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Parlamento Ciudadano. XG. 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 Dedicate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Energía que se siente. Minuto Neuquén. Diario digital. Betania y Claramonte. Peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. El Centro de Petróleo.